¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que estar atentos con la lluvia, como les dije, 27 grados hay ahora en la capital departamental y en toda la República Oriental del Uruguay. Nosotros vamos a comenzar a desarrollar las noticias que tenemos para todos ustedes en este mediodía. En la mañana de hoy se conoció la noticia del fallecimiento de Gonzalo Gardela, quien fuera herido en un incidente de arma de fuego en la madrugada del 19 de junio, allí en la intersección de 18 de julio y Sarandí. En la madrugada del día 19 de marzo de este 2023, en intermediaciones de las calles 18 de julio y Sarandí, específicamente en el club nocturno ubicado allí, ocurrió un incidente con arma de fuego, en el que resultara herido de gravedad un masculino de 38 años de edad. Gonzalo Gardela, luego de pelear por su vida, acabó no resistiendo a las heridas y dejó de existir en la mañana de hoy. Bien, cambiando el ámbito de la información, en la noche de hoy sesiona la Junta Departamental y en la media hora previa al Edil por el Partido Colorado, doctor Daniel Argañarás, estará exponiendo sobre el tema de los centros CAIF con respecto a la situación del llamado a gerenciar los mismos. Bueno, en la media hora previa de hoy vamos a solicitar que en la semana siguiente, en plenarios próximos, la Junta pueda recibir a asociaciones civiles, al personal de lo que son los CAIF, que están con una problemática social, una problemática laboral, lo cual realmente es importante y quieren exponer y hablar para que los ediles puedan tener conocimiento de esta coyuntura dramática que están viviendo tanto los alumnos, los funcionarios, los padres, para ver si hay una posibilidad de solución y de que las cosas sean transparentes, sean cristalinas, como se les quiere, se les gusta decir a algunas personas. Bueno, pero deben ser así. No solo basta aparentar, sino hay que ir por los caminos de la transparencia y de la cristalina. Por lo tanto, es un tema que en la media hora previa hoy lo presentaremos a los efectos de que después, posteriormente, se pueda analizar el tema y los centros CAIF puedan decir, bueno, acá esto es la solución, este es el planteo de los CAIF para que podamos todos trabajar en paz, en armonía. Hay gente que hace 20 años que trabaja en los CAIF y tiene el riesgo y la posibilidad de quedar afuera. Gente que tiene varios años, varios años de trabajo, varios años de edad, ¿dónde consigue ese trabajo? Es difícil. Entonces, mientras las cosas sean transparentes, cristalinas y sean por derecha, que se gane concursos como corresponde, todo bien. Ahora, cuando hay algunas irregularidades, tenemos que por lo menos decir, bueno, hay o no hay irregularidades. ¿Son o son? ¿Se comprueban o no se comprueban? Y de ser así, bueno, tendría que marchar para atrás. Además, esto, lo que lo digo yo, no soy solo yo, es el vicepresidente, el INAO, Aldo Velázquez, que lo ha dicho, que hay irregularidades en el proceso. Por lo tanto, se debe analizar y la Junta no puede solo escuchar y quedar callada. Debe actuar porque es la voz y la resonancia que tiene la población. Bueno, estamos hablando de lo que es los dos INAO, CAIF, Piolín y Camalote. Hoy incluso van a hacer una movida en la Plaza Valle a las 18 horas. Sí, exactamente, a las 18 horas sale hoy una movida de apoyo a esta gente que está perdiendo su trabajo y con una incertidumbre y una angustia debido a que hay aspectos irregulares y hay artigas. O sea, aparentemente parece que en estas situaciones vivimos de cosas irregulares, porque lo que pasó ha pasado en la Intendencia, evidentemente hay elementos irregulares, de hecho hay denuncias en la Fiscalía pertinente. Entonces, esas son las cosas que tenemos que decir, bueno, bastó, paró de eso. Tenemos que realmente actuar y trabajar en conjunto y no tratar de salir o sobresalir por encima de los demás mediante métodos no convencionales. O sea, por lo tanto, deben las cosas ir por el camino de la seriedad, de la transparencia, de la cristalidad, que sean diáfanos para todos estar tranquilos. Por lo tanto, nosotros, sin lugar a dudas, no importa de quién sea, vamos cuando estamos del lado de la sensibilidad, de la regularidad y de las cosas buenas, nosotros vamos a estar siempre al pie del cañón. Y en el día de hoy, a las 18 horas, sin lugar a dudas, vamos a estar presentes en la Plaza Valle, apoyando a esta gente que prácticamente está perdiendo su fuente laboral. Doctor, por otra parte, mencionamos fuera del micrófono que va a haber una actividad diferente en Rivera. Exactamente. Nosotros estamos en la preparación y el conocimiento mejor de todos los ediles. Tuvimos un curso en Colonia hace un tiempo atrás y ahora hay otro nuevo curso de la Escuela de Gobierno para técnicas legislativas, para tratar de desarrollar y desempeñar mejor la tarea del edilato. Por lo tanto, este jueves, viernes y sábado nos trasladaremos a Rivera a los efectos de poder absorber todo ese bagaje de conocimientos, de técnicas legislativas, políticas. Muy bien, cambiamos el ámbito de la información. El maestro Marcos Arzuaga participará de la décima edición de los Premios Verdes que se realizará en las Islas Galápagos, en Ecuador, del 19 al 23 de abril, dentro de la Semana de la Sostenibilidad. Premios Verdes es una de las organizaciones socioambientales más importantes de Iberoamérica. Sí, la verdad que es una alegría, una alegría compartida. Somos representantes de Premios Verdes. Para quien nos conoce, es una organización que está afincada en Guayaquil, en Ecuador, y todos los años premia e identifica y conecta también a diferentes proyectos que se van presentando, proyectos socioambientales. Del 19 al 23 de abril se organiza la Semana de la Sostenibilidad, donde los proyectos con mejor puntaje, en 10 categorías, serían 30, van a estar presentes en esta oportunidad en Iberoamérica, en Ecuador. Y bueno, tuvimos la alegría enorme de ser invitados a participar de la Semana de la Sostenibilidad y la entrega de premios también, justamente ahí en las Islas Galápagos. Y bueno, no hacemos más que representar a la Fundación Lodos, a la cooperativa Concespé, al Departamento de Antigas y al país también en esta instancia, ya que represento para esta organización la posibilidad de motivar a organizaciones acá de Uruguay que presenten proyectos, y bueno, que tengan la posibilidad de tener algún premio, de tener capacitaciones, y bueno, lo que hacemos es tratar de orientarlos. Y bueno, dentro de estos 10 años ya se han presentado 18.000 proyectos de todo el mundo, y bueno, provenientes de aproximadamente más de 1.000 ciudades, y más de 40 países, así que es una alegría poder participar, y bueno, es un honor y un compromiso muy grande, en vista de que la Fundación se presentó en el año 2019, y fue la única organización, dentro de estos 10 años, que estuvo entre los 500 mejores, en cuatro categorías diferentes, siendo premiadas en las cuatro, con el mismo proyecto. Así que bueno, eso valió a que invitaran y voluntariamente, estamos trabajando hace tres años ya para apoyar, identificar y apoyar proyectos en el Uruguay y en la región también. Justamente, esos proyectos que estarían presentando, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, los proyectos que presentan, primero identificamos proyectos en el departamento, en el país, que tengan un objetivo o varios objetivos socioambientales, entonces, todos los que estén trabajando en esa línea, tratamos de identificarlo, de valorarlo, y bueno, hay una, en la página web de la organización de premios verdes, que pueden ingresar y conocer, ya este año va a habilitar, y son tan amables que nos puedan permitir difundir también, porque sabemos que en Artigas hay una cantidad de organizaciones y de grupos que están trabajando, no solamente organizaciones de la sociedad civil, pueden ser gobiernos departamentales, gobiernos locales, empresas, que puedan participar, hay un formulario en línea, donde hay que completarlo y hay que enviar, y bueno, luego de las evaluaciones correspondientes, seleccionan los 500 mejores. Por lo general, por año, se presentan 5.000 y se seleccionan los 500 mejores, y tienen un acompañamiento por un plazo ahí de aproximadamente un mes, y también la invitación a participar de la Semana de la Sostenibilidad, así que bueno, a futuro cuando estén el llamado, y se fueran tan amables, nos encantaría poder difundir también, por los medios de comunicación, para dar a conocer. Casi llegando al final de este primer blog, en esta primera edición de Info 3, vamos a conocer la cotización de la moneda. Presenta Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Muy bien, como ya de costumbre, comenzamos con el dólar de la compra, 37.55 y a la venta 39.75. El euro de la compra, 40.27 y a la venta 44.94. El euro de la compra, 7.70 y a la venta 9.50. El peso argentino a la compra, 0.05 y a la venta 0.35. Fin de esta cotización con el dólar frente al real, 4 reales 93 centavos. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Momento de la pausa, ya volvemos con más información. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina